Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Wani. El video que les voy a presentar este día es sobre el poeta salvadoreño Roque Dalto. Pero antes de continuar con este video, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal y darle me gusta a este video para que YouTube pueda recomendarlo a muchas más personas. Un hombre sale al patio trasero de su casa. Allí no llega nunca el duro viento del otoño. Tiene en sus manos una pequeña copa de aguardiente y se mesa con cariño el cabello. Aquí las canas del hambre. Aquí las de aquel día en que fue héroe entre miles de héroes. Aquí las huellas del asco. Las señales del que tocó con dedos jóvenes la grandeza. Las del temor. Las de la inmensa alegría. Las del todopoderoso conocimiento. En el fondo del cielo luce una estrella que él llama esperanza. El hombre alza su copa y bebe. Miren, yo de verdad lo que a mí me duele es decir, miren, yo de verdad no puedo decir que no era agente de la CIA. De verdad. No puedo decir que si era, no puedo. Yo ni lo acusé. Nadie me preguntó. Nadie me dijo investigar. ¿Y cómo? Si ni siquiera sabía que existía. Es más, yo jamás en ese periodo veo una persona que se pareciera al señor de la foto, que ahora veo que dicen que es Roqueral. El poeta más influyente de este país. El hombre que mejor caracteriza al salvadoreño jovial, irreverente y siempre sospechoso de todo. El caso Roque Dalton no solo es tema de interés nacional, sino también internacional. Era el 10 de mayo de 1975 y el poeta, ensayista, escritor, periodista y militante de un grupo de izquierda salvadoreño, llevaba casi un mes arrestado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Uno de los cinco grupos que años después conformarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. El otro prisionero de la casa clandestina Armando Arteaga había sido ejecutado por un alto comandante del ERP y Dalton pronto correría la misma suerte. La de Dalton no fue una muerte cualquiera. No fue una más de la colección en escala de la violencia política que por esos años acudía a El Salvador. La muerte de Dalton fue un punto de quiebre de las divisiones dentro del mismo movimiento guerrillero, hijo de la enfermera salvadoreña María Josefa García y del norteamericano Wynald Dalton. Roque Dalton nace en 1935 en el barrio San Miguelito, donde pasa su infancia al lado de su madre, quien tenía una tienda, la Royal. El padre de Dalton solo lo reconoció a los 17 años de edad, pero financió su educación en los mejores colegios católicos. Estudió en el Colegio Bautista y desde 1946 en el Colegio Externado San José. Una educación exclusiva de esos tiempos obtuvo el título de bachiller en el año de 1952. Al terminar su etapa escolar, su padre decidió enviarlo a estudiar Derecho a la Universidad Católica de Chile. Sin embargo, al llegar a Santiago en 1953, Dalton prefirió dejar el catolicismo de lado y estudiar en la entonces reformista Universidad de Chile. Allí aprendió, pero más que de Derecho, de marxismo. Después de Chile volvió a El Salvador con una gran experiencia política y literaria, luego de su contacto con grandes poetas como Pablo Neruda, César Vallejo y Diego Rivera. Y el reconocido poeta Mario Benedetti comenzó a publicar sus primeros trabajos de poesía y ganó sus primeros premios literarios. De mis tres libros que considero fundamentales, me refiero a La Ventana en el Rostro, libro publicado en México en 1961. Me refiero a El Turno del Ofendido, libro publicado en La Habana en el año 62, a fines del año 62. Y me refiero a Los Testimonios, por último, que es un libro que aún no está publicado en estos momentos, pero que ha sido aceptado para su publicación en la Unión de Escritores de Cuba y que se publicará en el resto del año 1963. Desde entonces tuvo una clara conciencia izquierdista y revolucionaria desde sus tiempos universitarios que lo llevaron a ingresar en el Partido Comunista Salvadoreño a los 22 años de edad. Es entonces que comenzaba a forjarse quién quedaría escrito en la historia como uno de los principales representantes de las letras centroamericanas. Roque Dalton perteneció al Círculo Literario Universitario, junto a Manilo Argueta, Roberto Armija, José Roberto Sea, Álvaro Menéndez Leal y Tiso Canales. Con El Salvador inmerso en una seguidilla de gobiernos militares y en plena Guerra Fría, Dalton fue varias veces arrestado por el régimen. Fue encarcelado en 1960 y liberado en octubre de ese año, al ser derrocado al presidente José María Lemus, por lo que partió al exilio en México. Visitó la Unión Soviética, Checoslovaquia y otros países del bloque soviético para terminar finalmente radicado en Cuba. La Unión Soviética, Checoslovaquia y otros países del bloque soviético para terminar en Cuba. Caracterizaba a él un espíritu con mucho sentido del humor. Él no era un hombre atractivo físicamente, pero era un hombre que encantaba. Encantaba a las mujeres y a los hombres. Mis amigos llegaban a la casa y ponerse a hablar con él. Él se ponía a narrar algo y le hacían ruedas. Yo tuve novias que se enamoraron de mi papá. Esa es una caricatura que yo le hice a mi padre en, puede ser en 1971, cuando él regresó de Chile. Él estuvo un tiempo en Chile, todavía no habían dado el golpe de estado en Chile. Entonces, estuve un tiempo allá y vino con el pelo más largo. Y me acuerdo que se había comprado una camisa medio floreada y parecía hippie. Entonces, por eso le puse este símbolo del amor y paz. Entonces, a él le dio gracias. En la Unión Soviética se encuentra con personajes de altura como Miguel Ángel Asturia, Granhan Green, Juan Hellman. Este viaje lo marca como activista político. En Cuba, desde La Habana, hicieron los contactos para que Julio Delfos Marine, su seudónimo, se uniera al ERP. Siete años antes de que estallara oficialmente la Guerra Civil, Dalton haría una fuerte relación entre el gobierno cubano y la organización guerrillera. El escritor Dalton regresó clandestinamente a El Salvador en diciembre de 1973. En esos momentos, escribe los poemas clandestinos firmados con diferentes nombres. Luego, después de dos años de clandestinidad, llegó la traición. Por oscuras razones que nunca se han llegado a aclarar, fue perseguido, juzgado y ejecutado por sus propios compañeros de armas del ERP. Sin embargo, el carisma y la interpretación ideológica de Dalton no cayó demasiado bien entre los líderes guerrilleros. Sus compañeros veían a Dalton con sospechas porque no se adhería a la alternativa de tomar las armas. Los documentos dados a conocer tras su muerte por el ERP mostraron la lucha entre la tendencia operativa encabezada por el líder del grupo Alejandro Rivas Mira. El 13 de abril de 1975, sus propios compañeros de armas lo arrestaron, acusado de incitar la insurgencia de ser un agente encubierto de la CIA, cosa que la propia guerrilla posteriormente desmintió. Dalton fue apresado junto a su compañero José Armando Arteaga, alias Pancho. Y de ahí en adelante su destino es difuso, lo que se sabe se basa en versiones y conjeturas. En lo que todos coinciden es que en algún punto de los 27 días de su cautiverio le comunicaron que su suerte sería decidida por un tribunal. Se sabe que la noche en que murió Roque Dalton era el día de la madre en El Salvador. Villalobos vive desde 1995 en Inglaterra y se desempeña como consultor de gobiernos e instituciones internacionales en manejo de grupos insurgentes. Y Jorge Meléndez fue ministro de Gobernación por el partido del FMLN. Ninguno de ellos ni nadie fue nunca formalmente acusado o investigado por la muerte de Dalton. Por decreto legislativo el 14 de mayo, día del nacimiento de Roque Dalton, se celebra el Día Nacional de la Poesía en honor al nacimiento del poeta Roque Dalton García. De las investigaciones que nosotros hemos hecho, mi padre no fue asesinado ni en el playón, ni tampoco en Santa Anita. Mi padre es trasladado a otro lugar de San Salvador, que nosotros ya lo tenemos localizado, una casa de dos pisos. Ahí fue asesinado en la planta baja Armando Arteaga, que era conocido como Pancho. Y en la segunda planta llegó Jorge Meléndez y llegó Joaquín Villalobos y ellos fueron los que lo asesinaron a mi padre, ¿verdad? Le tiraron más de tres balazos. Fueron sepultados, ambos, juntos. Están sepultados en un lugar de esa zona que se conoce como el playón. Y que Jorge Meléndez y Joaquín Villalobos ocultan este hecho. Ocultan este hecho, ¿verdad? Porque ahí está la prueba del delito. Mi unicornio azul ayer se me perdió. A Roque. Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección. Una poesía que en lugar de cantar, plantee problemas, plantee los conflictos, plantee las ideas que... Y bueno, amigos y amigas, es así como finaliza el video de este día. Recordarles que si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal y darle a me gusta para que YouTube pueda recomendar este video. También les quería comentar que quiero hacer un nuevo canal. Ese sería un poco más personal en el que podrían conocerme un poco más. Así que creo que les voy a estar dejando el link para que puedan ir a ese otro nuevo canal y puedan suscribirse. Y bueno, eso es todo por hoy y nos vemos a su nuevo video.